Con los primeros rayos del sol, llega la oportunidad de dar y recibir amor. Gracias, mamá. Gracias. Porque no hay nada mejor que despertar con un beso, un abrazo o una palabra de aliento. Porque yo voy a ayudarte a buscar algo, una cura, una medicina. Así comienzan las historias románticas en la vida y tu canal Telenovelas. De lunes a viernes vive intensamente las mañanas de amor en... Univisión Telenovelas. ¡Gracias!